Mi nombre es Carolina Samaniego, soy consultora tributaria y me gradúo de la maestría de gerencia bancaria y financiera. Bueno, primero el nombre de la universidad y también porque quería adquirir nuevos conocimientos en el área financiera, superarme y tener nuevas habilidades para poder desenvolverme de mejor forma en mi trabajo. Bueno, la maestría en mi vida laboral la he aplicado desde diferentes ámbitos, primero desde el ámbito técnico y profesional y también desde el ámbito de haber conocido a más personas que trabajan en diferentes áreas. Bueno, no solamente el área tributaria que es en donde yo trabajo, sino también vinculado con el área financiera. Los profesores aportaron de muchas maneras a mi crecimiento profesional, primero desde el ámbito del aprendizaje que tuve y también desde las experiencias que ellos me compartían durante su enseñanza. Lo que pude aprender de mis compañeros, o sea, gracias a que ellos igual se desenvuelven en diferentes áreas de las industrias, he aprendido experiencias igualmente laborales que ellos me han podido compartir, sus experiencias en sus trabajos. Me llevo muchas ilusiones, muchas alegrías, también el reto de haber estudiado desde casa por lo de la pandemia. Sí, las tres palabras que yo utilizaría para describir a la maestría serían satisfacción personal, alegría y mucho entusiasmo.